Una noche más Soy un borracho, pero no voy a parar La gente dice que he tocado el fondo Y es por vivir en las rocas En mi corazón está el problema Yo vengo para olvidar Y aunque me digan que soy un borracho Que va, prendemos una vez más Sus conclusiones no dicen mucho Es mi problema, yo nunca los escucho Otra vez, como siempre Vengo aquí para dejarla de odiar Misma luna, misma gente Y la misma luz azul de neón La misma bala, pero en la mente La gente dice que soy un borracho Pero no voy a parar La gente dice que he tocado el fondo Y es por vivir en las rocas En mi corazón está el problema Yo vengo para olvidar Y aunque me digan que soy un borracho Que va, prendemos una vez más Sus conclusiones no dicen mucho Es mi problema Es mi problema, yo nunca los escucho Que digan mis hay más, yo no lucho Es mi problema, yo nunca los escucho No lo escucho No lo escucho No lo escucho No lo escucho En mi corazón está el problema Yo vemos pa' no olvidar Y aunque me digan que soy un borracho Que va a brindernos una vez más Sus conclusiones no dicen mucho Es mi problema, yo nunca los escucho Que digan mis hay más, yo no lucho Es mi problema, yo nunca los escucho Gracias